¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque se trata de la casa 8 de la espiritualidad que se da en Scorpio y por eso este signo es muy místico. Y bueno, el sol ha estado pasando por Tauro, ya deja Tauro, ingresa a Géminis y ahora sí viene un poquito de más velocidad porque el signo de Tauro es un poquito más estático, más pasivo, más tranquilo. Y después de que el sol ya entra a Géminis la cosa empieza a moverse mucho más rápido. Sobre todo son momentos de mucha oportunidad en los negocios para gente que es comerciante, para gente que tiene que presentarse en negociaciones, conferencias, persuadir, viajar, etc. Bueno, pues vámonos con estos horóscopos, denle click a la campanita, suscríbanse, denle like, comenten si necesitan saber algo sobre astrología. Visiten www.angelmetropolitano.com.mx donde podrán estar bien informados y además visitar mi columna de horóscopos, esa sección que preparo para ustedes por escrito. Bien, vamos a ver, Aries, para ti en el amor hay que echarle muchas ganas, sobre todo es cuestión de confianza. Posiblemente en estos días ha disminuido tu capacidad de confiar en la de más personas, sobre todo si tienes una pareja o si tienes un prospecto romántico. Bueno, forzar, recuérdalo, no es bueno, todo lo que forzamos se rompe. El 21 de mayo ya vas a poder tener mejorías, un poquito más de esperanza en ese sector. Ahora, en cuanto a dinero, vas a estar buscando seguridad, estabilidad y lo más conveniente es que te pongas a ahorrar. Trabajo, bueno, pues ahí se van a dar inicios buenos. Vas a seguir con cuestiones de retomar cosas, cosas que realmente representaban un challenge, representaban un reto para ti. Ahí vas a tener mucha ventaja, mucha felicidad, mucha alegría. En cuanto a recomendación, yo te voy a decir que vas a andar un poquito sentimental. Lo que necesitas es canalizar todos sus sentimientos por medio de la dramaterapia o esta cuestión de la gestal que tiene para desarrollar roles y para hacer esta cuestión de planteamiento de roles. Como si fuera una especie de película, una especie de escena en la que tienes que actuar. Eso te podría ayudar mucho y beneficiar mucho ahora en materia sentimental, Aries. Ahora, como flor de bats, yo te recomiendo Holly para que puedas perdonar y soltar y dar vuelta a esta cuestión de falta de confianza. Bueno, Tauro, en el amor, ahí tú vas a tener que renovarte o morir porque muchas cosas pueden estar estorbando tu propósito de amar como a ti te gusta. Y la idea es poder amar a manos llenas, con mucha sensibilidad. Busca, por favor, en el arte lo bello, busca alguna actividad en la que puedas refugiarte como una disciplina artística. Tal vez leer un buen libro, escribir el tuyo, ir al cine, qué sé yo. En el dinero vas muy bien. Esta semana vas a sentir que no ha habido prácticamente mejoría alguna. Va todo muy lento, pero necesitas sobre todo paciencia, que eso, bueno, pues a ti se te da bastante bien. En el trabajo, puede ser que ya te sientas aburrido, que sientas que le está faltando algo a tu trabajo. Motivarte obviamente va a ser una cuestión complicada, pero no es imposible. Así que busca la motivación, haz esos pequeños cambios que te motiven para levantarte en la mañana con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Una recomendación es la flor de bats, Agri Money, que te va a ayudar a incrementar tu propio sentido del humor, esa alegría natural. Bueno, Géminis, en el amor, bueno, pues ahí vamos a tener el ego a la máxima capacidad. Es tú, solo tú, después tú y al último tú. Vas a necesitar obviamente espacio y tiempo para poder estar contigo mismo, para estar contigo misma y estar bien. Ahora, en cuanto a dineros, vienen gastos imprevistos en puerta porque el mercurio está detrás del sol. Y sin embargo, pues pinta bien, es un año favorable en lo económico para ti, así que no entres en pánico. No te confíes, pero tranquila, tranquila. Cuida y mesura tus gastos, esa sería la mejor recomendación. En cuanto a trabajo, la luna llena se va a dar en tu sector del trabajo y vas a recibir apoyo, ayuda, mucho soporte. Tus metas se van a ver más cercanas cada vez y las vas a poder lograr todas. En cuanto a recomendación, pues tu rebeldía va a estar en los extremos. Así que yo te recomiendo ir a algún parque de atracciones, hacer algo que rompa con rutinas, para que puedas realmente mejorar toda esta cuestión de creatividad que está surgiendo. Una flor de bach que te puede ayudar mucho en este sector es Chicory, para que puedas relacionarte mejor contigo misma y con los demás, por ende. Bueno, cáncer, en el amor, yo creo que vas a tener emociones como con mucha agresividad, tendencia a ira, podrías estar un poquito intolerante. Ten mucho ojo de no lastimar a la gente que amas, porque esa debe ser tu prioridad esta semana. El dinero, pues no vayas a perder tus pertenencias de valor, cuídalas mucho, échales mucho ojo, esta cuestión de meterte al banco, checar cómo van tus cosas. En el trabajo, pues sigue todo fluyendo bien, constantemente te vas a llenar de entusiasmo. En el trabajo es donde vas a poder canalizar esta energía un poquito como agresiva, ser más competitivo y ganar. Recomendación, vamos a canalizar las emociones negativas para no frustrarnos. Y eso implica no reprimir lo que sentimos, sino más bien permitirnos el sentirnos como nos estamos sintiendo. Bueno, vamos a buscar mejor manera de expresarnos, quizá con algún terapeuta, un terapeuta de confianza. Y también recuerda que los masajes relajantes pueden ser una muy buena opción. Una flor de bache que te va a ayudar a no perder el control en esta época con ese Marte que te está visitando, pues es Cherry Plum. Leo, para ti el amor se reaviva poco a poco, el fuego y la pasión regresan, el sol en Géminis te favorece muchísimo para que vuelvas a sentirte así. Mucha miel, van a ser días importantes para vivir el amor de pareja. En cuanto a dinero, vas a estar pensando en obtener más y el cómo es en lo que te vas a centrar. Obviamente, hacer inversiones va a ser una prioridad para ti. Vas a considerar muy pronto hacer cambios de hogar. Todo lo relacionado a tu casa, tu espacio donde tú descansas, va a sufrir ciertos cambios. Necesitas actuar previsoriamente. Ahora, en el trabajo, vas a querer obtener mucha ventaja en el sector del trabajo, siendo ultra, mega, competitivo, competitiva, brillando más que los demás. Serían esos momentos en los que otros pueden sentirse hechos a un lado completamente por ti. Ten mucho cuidado con eso. Ahora, recomendación. Yo te recomiendo evitar los malos entendidos y que no te abstengas de convivir con quienes te rodean. Y no evitar esas conversaciones que realmente necesitas tener para poder esclarecer tu vida, tu rumbo. Virgo, vamos a ver. En el amor vienen cambios favorables. Seguramente porque el sol en Tauro ya te trajo más de un admirador y admiradora y nuevas amistades. Potencialmente vas a querer llevar que todas esas relaciones se vayan como por la idea del compañerismo, de la amistad. Eso es muy bueno para ti, Virgo. Ahora, en el dinero vas a querer gastarlo todo. De alguna forma van a surgir muchas necesidades para satisfacer tu gran apetito de éxito. Que eso es lo que empieza a crecer. En el trabajo puede surgir amor en el trabajo o también interpretarse como motivación de sobra. Vas a tener buenas ideas esta semana, llévalas a cabo. Valdría la pena poner todas esas buenas ideas en la mesa y ver si son realmente viables. Una recomendación es que trabajes sobre tu creatividad porque es momento de darle un giro a tu carrera. Y una flor de bach que te puede ayudar mucho a incentivar la creatividad en ti es Clematis. Libra, en el amor la luna del día 18 te va a dar gran intensidad emocional y te vas a sentir un poquito posesivo, posesiva. Controla tus impulsos. Ahora, en cuanto a dinero, te vas a ver beneficiado con esta luna llena porque la ley de atracción va a estar funcionándote al 100%. En el trabajo vas a creer que es muy bueno vigilar a la gente, pero no conviene que te estés enterando de todo. Así que hay cosas a las que mejor hacerle oídos sordos. No vayas a meterte justo ahora en chismes. Ahora, como recomendación, relájate y confía para no estresar tu relación amorosa o tu relación contigo mismo, contigo misma. Una flor de bach que te va a ayudar muchísimo en estos momentos es Aspen. Scorpio, para ti en el amor, pues vas a tener un mes ideal para reconsiderar lo que necesitas para sentirte mejor. Solo no le cargues la mano a otras personas, inclusive a tu pareja. Es mejor interiorizar, darte cuenta de lo que quieres, de lo que has perdido, de lo que te hace falta. Y de alguna forma, a partir de ahí, empezar a hacer esos cambios. Ahora, en el dinero vas a ir poco a poco mejor. Y acuérdate una cosa, es una ley de atracción. Si estás feliz, si estás contento, si estás alegre, si estás bien fluyendo en ese estado mental, atraes mayores cosas económicamente bonitas a tu vida. Entonces, todo depende de qué tan feliz, qué tan satisfecho, qué tan contento estés en la vida. Disfruta lo que haces en el trabajo. Este mes no te van a faltar razones para triunfar en este sector. Y como recomendación, el Mímulus es una flor de bach que te puede ayudar a lidiar con toda esta carga energética que va a representar la luna llena. Sagitario, la luna llena te va a traer cierto aire de nostalgia, añoranza por el pasado. Y en el amor, quizá las cosas vayan bien, pero buscarás a toda costa estar súper seguro, súper segura del amor de tu pareja. Y eso puede incluir que se te pase la mano tal vez estoqueando, investigando o metiéndote en donde no deberías. Así que mucho, ojo. Dinero, el trabajo te va a proveer suficientemente bien. Yo creo que vas a tener de sobra, así que no tendrás carencias, pero también relájate y ten fe. Valora tu trabajo, porque en el trabajo, pues es donde se van a empezar a manifestar ciertas fricciones, ciertas cositas, no es para tirar la toalla. Ahora, valorar el trabajo, esa sería mi recomendación. Y otra, no perder la fe en la gente, no perder la fe en los que te rodean. Esto lo puedes lograr con una flor de bach que se llama gorse o beach, capricornio. Bueno, para ti el sector social se enciende, va en crecimiento, muchas energías muy lindas de parte de gente que te rodea va a empezar a entrar dentro de tu casa social. Te van a demostrar apoyo y también ese cariño. En el romance, pues hay como mucho ruido, mucha estática. Yo creo que lo que viviste algún día se ve muy lejano y quizá ya no se repita. Te surgen dudas. Tus ambiciones se van a centrar más bien hacia lo laboral, donde vas a tener mucho fruto, mucho sentido del trabajo, mucho sentido de cómo manejar el dinero. Bueno, en la parte económica ya has resuelto hasta ahora grandes problemas que tenías. Si te pones a ver cómo iniciaste el año, pues ahora es el momento de detenerte a contar todas tus bendiciones y agradecer al universo. Como recomendación para que puedas crecer y de alguna forma crecer todavía más allá de lo probable, debes arriesgar y salir de tu zona de confort. Solo haciendo cosas inusuales que no te permites en lo normal, podrás reconectar con esa energía de arrojo, de impulso que quiere empoderarte este año. Acuario, bueno, para ti en el amor viene un mes muy conveniente, muy candente emocionalmente, muy, muy presto para ti. Quizá no andes con mucho entusiasmo al respecto, pero te conviene reactivarte o animarte un poquito. Ahora, en el dinero vas a estar ahorrativo, por lo tanto también en tus energías físicas vas a necesitar ahorrarlas. En el trabajo, pues en lo laboral te vas a estar estresando muchísimo por culpa de ese Marte que está en cáncer. Vas a estar un poquito irritable. Ahora, un tiempo fuera es lo mejor. Muchas pausas, mucha agüita, mucho recreo, muchos descansos, moverte, que tu trabajo no solo esté en la oficina, tal vez home office te pueda ayudar. Es más, en tu hogar no es el mejor lugar para estar, entonces también eso tenlo en cuenta, porque ahí es donde Urano está como contaminando tu hogar. Bueno, ahora, en cuanto a recomendación, vas a sentirte muy inquieto, muy inquieta. Velas, incienso, meditación son excelentes cosas para armonizar tu espacio. También el Feng Shui recomienda unas cuantas más. Ten cuidado con esos excesos en los que puedes caer, sobre todo esta semana. Mesúrate, medita para no perder el control. Una flor de bache que te puede ayudar muchísimo para lograr pasar con días esta semana es el Honey Sockle. Pisces, en el amor vas a tener enojo y frustración un poquito complicado, porque son emociones muy negativas con esta luna llena que surge de Scorpio, que aparte tiene que ver con tu elemento, que es agua, que tiene que ver con muchas emociones. Pero Marte, en tu casa del romance te da batalla, imposibilita un poquito la parte de tener paz y acercarse a ti. Son días de mucha arrogancia y de estar muy solito, muy solita. Ahora, en cuestión de trabajo vas a querer tener todo lo que otros tienen, vas a estar centrándote en lo que otros tienen, en lo que otros hacen, y entonces no te vas a dar cuenta de lo que realmente tú quieres, tú necesitas y que además el universo te está mandando. Ahora, abre los ojos. En cuestión de dinero vas a poder captar ganancias de trabajos esporádicos, inusuales, cosas que son al estilo freelance o muy fortuito. Ahora, como recomendación, evita las peleas con gente que quiere mandarte o ser tu autoridad o darte instrucciones o corregirte en lo que haces. Posiblemente esta semana ahí es donde vas a tener el pleito más grande. Una flor de bache que te ayude para reconsiderar los consejos que te da la gente es el header para permitir ampliar y suavizar esa interacción con las demás personas. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Nos vemos la próxima semana. Denle like, suscríbanse, déjenme sus comentarios. Yo soy Lina Bullman. Que los ángeles los acompañen. Namasté.